Sí, tal cual, así desde el primero de febrero se acabó lo que era el plan ahora 12 y viene la prolongación que este gobierno le llama cuota simple, con cambios en algún sentido trascendentales porque sacó lo que es 12, 18 y 24 cuotas que habían. Si bien los coeficientes estaban altos por la inflación que estamos viviendo, estaba la posibilidad, digamos, lo que es cuota simple son 3 y 6 cuotas fijas, los coeficientes para el comercio cambiaron un poco, para lo que es en 3 cuotas el coeficiente es del 10,76% y para en 6 cuotas es el 19,76%. En la hora 12 andaba, por lo que es ahora 3 y ahora 6 andaba un poquito menos, pero bueno, sabíamos que se acababa el tiempo de ese programa y queríamos ver si el cambio iba a ser notorio porque bueno, estamos teniendo una inflación alta mensual y entonces teníamos miedo que fuera demasiado el cambio y no podíamos vender. Hoy en día el 80% de las ventas o 85% de las ventas son a través de cuotas, exactamente. Así que esto es un tema en ese sentido, pero bueno, se firmó hasta el 31 de mayo, esperemos que no se modifique. Esto cabe recordar que cada comercio lo absorberá y lo puede ofrecer como cuotas sin interés como lo puede agregar al producto, porque según el rubro también que sea. Bien. Con respecto, vos me decías recién, entre el 80 y el 85% de las compras la gente las hace en cuotas, o sea que es un montón. Es un montón. ¿Y cómo recibe el comercio? No sé si serán todos iguales, pero ¿cómo recibe el comercio el dinero? Por ejemplo, si yo voy y te compro algo en 6 cuotas, por ejemplo, hoy. Hablando ya de paso de este plan, del cuota simple, son 10 días hábiles, un montón de tiempo. O sea, en 10 días vos recibís el dinero. Hábiles. Claro, o sea, 2 semanas y un poquito más. Exactamente, exactamente, que es un montón para los cambios que hay en nuestro país, o las posibilidades de cambios que hay en nuestro país. Y hoy en día, sobre todo con el proveedor, que estamos con el tema del día a día, con la lista de precios, entonces en 10 días y un poquito más es probable que cambie el precio, entonces es un tema ahí. Es un tema para la reposición, claro, porque vos vendés una zapatilla, no sé, a 50 mil pesos y la vendés en cuotas y en 10 días te sale 60, claro, te comió todo, o sea, ¿qué haces con la financiación? Exactamente, y también además del 10,76% que te descuente el plan, tenés otros gastos tributarios que se van descontando y todo influye. Y tampoco uno puede estar remarcando cómo nos ha pasado cada 15 días, o sea, es una locura. Sí, sí, vos decís, bueno, me aumenta todo, tengo que hacerlo, pero también es como que vos como comerciante, me imagino que lo deben charlar ustedes en la Cámara de Comercio, así que ¿qué hacemos con esto? O sea, ¿cómo hacemos para manejarlo? Tuvimos un mes y medio que fue muy complicado en ese sentido. ¿Pareciera ahora que se ha calmado un poco o cómo lo ves vos? Mirá, lo que fue el arranque de año fue uno de los peores, yo voy a cumplir 10 años este 2024 y fue muy flojo el arranque, se veía venir, pero bueno, al subir los precios, al bajar el consumo y todo lo demás fue como que fue un golpe bastante fuerte, bajó el turismo también, que eso se nota, y sobre todo en San Rafael que tenemos ese plus de tener turismo. Entonces ha sido fuerte, ahora febrero ya la gente se está anticipando mucho a lo que es las clases y todo lo demás, entonces algunos rubros empiezan a perder carrera en el sentido de tomar fuerza para la temporada que se viene, porque en dos meses, en un mes nosotros ya salimos con el invierno, en el caso de la indumentaria, y está bastante complicado. Claro, porque tenés que hacer una inversión ahí fuerte de lo que viene y si no pudiste venderlo del verano estás ahí como en la línea. Justo te iba a consultar eso, ¿no? ¿Cómo ha sido la temporada sabiendo que ha habido una baja importante en el turismo? Más allá que San Rafael ha tenido como un promedio, pero ¿qué pasa? Hay algunos indicadores que el turismo que ha venido, por ejemplo, ha ido a comprar al supermercado para hacerse la comida, o sea, no ha salido mucho a cenar. Y tampoco ha sido mucho de invertir, quizás invirtió solamente en la estadía, y eso para ustedes, por ejemplo, desde la indumentaria o, no sé, artesanías o regionales, por allí, es como, se espera este tiempo, ¿no? Se espera el verano, porque puede llegar a haber un aumento de ventas. Sí, se espera, pues sobre todo sabiendo cómo funciona San Rafael, que esto es una cadena, o sea, por más que el turista quizás no invierta o no compre en indumentaria, a menos que le haya pasado algo, o sea, le haya olvidado algo, o nuestro clima lo haya sorprendido, es una cadena, nosotros ver los cafés llenos en la mañana es un buen indicio, o sea, para el turista, hasta sea para la misma persona que trabaja en el café, que después termina comprando nuevos clientes nuestros, entonces sabemos que es una cadena y que el turismo nos beneficia a todos, eso creo que no está en discusión, porque he escuchado a veces que dicen, no, pero a mí el turismo no me compra, pero sí, el que le vende el turismo, o sea, es toda una cadena y todo queda en San Rafael y eso es muy importante para nosotros, pero nosotros hemos notado, como vos decís, muy gasolero, por decirlo de alguna manera, al turista que lo hace todo particular, antes quizás era o más en agencia o salir a comprar o todas las noches salir a comer afuera, como decías vos, y ahora lo hace como todo más particular, pero bueno, preferiría que lo haga así antes que no venga, así que... Obvio, 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 en algún momento el rebote te llega, ¿no? Sí, sí, tal cual. Y pensaba, ¿no? En la pandemia, digo, bueno, 2020 fue una locura, me imagino, para ustedes especialmente, ¿no? Para la gente, justo hablo de tu rubro, ¿no? Me refiero a eso, fue uno de los más pegados, ¿no? Uno de los que más le pegó fuerte, 2021 más o menos se acomodó un poco, pero no sé cuándo fue que se vinieron más o menos a acomodar, 2023, digamos, más o menos vinieron a acomodarse y justo viene ahora... Mirá, yo siento que lo que fue pandemia nos acomodamos un año y medio después, ese mes que estuvimos cerrados fue letal, porque nos costó recuperar eso, no sé, mucho tiempo, porque por temas de temporada, por temas de proveedores, porque los proveedores hay que seguir pagando igual, el alquiler se pagó igual, o sea, yo no escuché a nadie que no pagaba el alquiler, o sea, como todo. Sí, sí, tal cual, y algunos tuvieron que cerrar directamente, bajar la pasión. Sí, 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 mucho, nosotros lo que era, lo que es cuenta corriente, la parte de cheque o lo que sea, eso siguió corriendo igual, fue todo muy raro, nosotros trabajamos con página web también, ahí eso nos dio un poquito de salva vida, pero así todo necesitamos la venta presencial porque es el 90% nuestro. Y la ropa es... Sí, más que cambia la temporada, como decís vos, nosotros ahora sufrimos un par de aumentos, pero no tanto como otros rubios, pero bueno, ahora viene el cambio de temporada y yo creo que ahí viene el tema y es uno de los miedos que todavía no hemos visto nada, entonces estamos a la expectativa de ver qué sucede. Bien, ¿y eso cuándo lo tienen más o menos? ¿O era para marzo directamente? Y yo creo que el fin de febrero, sí. Siempre era más que nada en marzo, que lo que ha pasado ahora lo notaban un montón de colegas que están liquidando en fines de enero, ya estaban liquidando lo que es temporada de verano, que eso es un dato interesante porque vieron que si ya no salió en el mejor momento que era diciembre... Hay que liquidarlo ya, claro. Para poder recuperar costos aunque sea y tener una mínima ganancia, ¿no? Sí, y también tener una rotación de dinero y pagar, seguramente muchos nos hemos endeudado en la parte de apostando siempre en las fiestas, siempre pasa eso en el comercio que apuesta con todo para diciembre, que son las fiestas y los primeros días de enero por los redes o según el rubio, pero apuesta todo y bueno, hay que saldar deudas y ver cómo se puede encarar, porque tampoco los proveedores tienen muy bien la regla del juego de cómo hacer, la financiación sobre todo, pero ahí ya depende de cada rubio y veremos a ver en qué sucede. Bien, bueno, volviendo al programa, ¿no? El Cuota Simple, ¿este es con tarjetas, algunas en especiales o las mismas que tenía antes de la hora 12? Es con tarjetas, exacto, visa y máster bancarizadas, así que de entidad bancaria, eso sigue siendo igual y para los que tenían la hora 12, para todo comercio tenía la hora 12 y usaba la hora 3 y la hora 6, al ser una prolongación no tienen que incluirse en ningún lado directamente para puertas adentro del comercio, cuando hacíamos una venta en 3 cuotas poníamos cuotas 13 a la hora de marcar en el postnet, se sigue haciendo lo mismo y cuotas 16 en 6 cuotas. Y en el caso de que algún comercio esté por abrir sus puertas y quiera adherirlo, tiene que comunicarse con su procesadora de pago, con quién va a manejar lo que es la parte de postnet y todo demás, hay dos o tres, así que es fácil de identificar. Sí, con esa misma gente ya dice, bueno, que es la tarjeta y esto y esto y lo pruebe. Exacto, ya anexa todo lo que es la tarjeta y la promoción, así que ahí lo puede tener. Y bueno, desde la Cámara hemos estado hablando con demás entidades de otras provincias para ver si han notado lo mismo que nosotros, que como decíamos, se ven que hay un par de rubros afuera, lo que era pinturería, maderera, no sé si era peluquería, agencia de viaje. Yo creo que esto al ser tan nuevo se va a ir profundizando, materiales de construcción que lo charlábamos antes. Sí, yo creo que es una cuestión técnica, quizás hay alguna cuestión de porcentajes y ver cómo va a ser, nada más. Sí, yo creo que lo van a terminar, ha sido como muy rápido el cambio, entonces lo tienen que ir cuando, yo creo que cada Cámara si hace su gestión van a decir, todo el mundo se está quejando y todo el mundo necesita vender, porque si vienes para activar el consumo, necesitamos todos tener las mismas condiciones, sobre todo a la hora de vender, porque como te decía, el 80-85% se vende en cuotas. Sí, no se te puede quedar afuera ese detalle. No, 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 y más que nada rubios que la están peleando la tienen más difícil que los demás, así que creo que darle una ayuda en este sentido es lo primordial. Bien, estamos con Nicolás Schmeid, él es titular de la específica de comercio en la Cámara de Comercio de aquí de San Rafael. Nico, para cerrar ya directamente, más allá de lo que es cuota simple, de la venta y demás, cómo trabajan ustedes, cómo funciona esto, porque es una cuestión nueva que ha llegado el tema de la transferencia, que mercado pago, que la tarjeta prepaga, que en algunos lugares te dicen, mirá, mejor en efectivo, mejor dame lo otro. Hay muchas estafas, ¿cómo lo están viendo ustedes? ¿Tienen muchas quejas o muchas consultas ustedes de los comercios? Con respecto a la estafa, por suerte tenemos un grupo activo de comerciantes desde la Cámara, desde los socios. Si bien la Cámara ya casi ha llegado a los mil socios, 300, 350 son de comercio, de la parte específica de comercio, estamos muy alerta, sobre todo a lo que nos pasó hace poco, que fue lo de la aplicación trucha de mercado pago, así que ahí nomás nos va pasando algo, nos vamos comunicando entre todos, que ya tenemos algunos tips, digamos, para saber si es real o no. Mucho comercio está usando el QR, por ejemplo, que te llega ahí nomás, o sea, si un sí o sí va apareciendo, pero no todo el mundo tiene también la tecnología para hacerlo. No, tal cual, pero sí, muchos también usan la transferencia, porque el QR, hay una opción para que te puedan pedir la devolución, también va a ser uno, pero bueno, la transferencia no tiene vuelta, a menos que uno quiera volver a transferir, pero muchos usan QR, muchos no aceptan tampoco aplicaciones, aceptan solamente efectivo, como decías vos, y no aceptan débito, que hoy en día yo entiendo por dónde va el tema de lo del débito y recibir efectivo, obviamente en algunos rubios quizás alguna parte lo hacen como en negro, por decirlo de alguna manera, y el débito, si bien para el cliente es lo mismo, para el comercio no, el comercio tiene un descuento por realizar ese débito, entonces se entiende que va por ahí en ese sentido. Pero yo he visto mucho que no reciben directamente ni desde QR, ni tarjeta de crédito, solo efectivo, y hoy en día cada monto supera entre 5.000 y 10.000 pesos el ticket promedio, de cualquier rubio, digamos, y nadie anda con esa plata en los bolsillos, o sea, primero porque tiene que andar con billete de nuevo de 2.000 para que no le molete el bolsillo, porque si no, es una locura. Sí, no entran en la billetera. O sea, y además te perdés una venta, lamentablemente hoy te la perdés, porque si vos no lo recibís, por ejemplo yo no uso plata física, la uso en determinadas cosas, y lamentablemente a mí no me queda otra que ir a otro lugar, y por allí es un tema, ¿no? Porque te estás perdiendo quizás una venta y hoy en día estamos hablando que lo que necesitamos es vender, ¿no? Sí, siempre lo hablamos con un amigo que usa todo débito y digo, ¿cómo hacen la verdulería? Porque hay unos rubios que no se entiende cómo pueden recibir tarjeta o... Y sí, dice, no, mirá, a la que no me recibe no voy, y a la que recibe voy. Y bueno, se ganará un cliente. El tema también, más allá de perder la venta, como decías vos, es también ese cruce con el cliente que uno quiere siempre evitar y esa disconformidad que le queda a él, y yo calculo que debe ser muy incómodo, porque la gente se ofende, estamos todos muy sensibles, sí, estamos muy sensibles en todo sentido, y llegar a poder comprar algo, y que encima te pongan las reglas de cómo hacerlo, y no son las que uno quiere, se pone un poco tedioso. Bueno, pero yo calculo, yo tengo esperanza que se va a acomodar un poco, en algún momento Argentina se tiene que acomodar. No sé si será este el camino, pero por lo menos es distinto a los anteriores, y vamos a ver, el tema es, yo pensé que habíamos tocado fondo, pero parece que siempre se puede un poco más, pero esperemos que se pueda normalizar, cosa de que uno no pide tampoco que baje a cero, porque es imposible eso, pero aunque sea una estabilidad, para pensar un poquito más allá, hoy el comercio está pensando en lo que es, de acá a dos meses, todo es muy cortoplacista, y necesitamos, todo tipo de rubio necesita estirarse, aunque sea un año o seis meses, para mirar para adelante, porque si no vamos atajando penales todos los días, y es complicado, y en el que sale mal la jugada, como lo decías vos, fuiste, la calculadora es fría, no miente, y cuando no dan las cuentas, ahora con el tema de alquileres, el aumento de sueldos en paritarias, o sea, se ha venido todo junto, y el consumo no levanta, entonces necesitamos tener un plan de acá a seis meses, a ver cómo podemos tomar sobre todo lo que trabajamos con temporadas, porque va a ser muy duro este invierno. Bien, bueno, Nicolás, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias.